Hola cracks, mi nombre es Donato y sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Cracks, el día de hoy verán dos partidas que nos sacamos anoche jugando Free Fire en la región de Brasil en directo en NimoTV La verdad, las dos partidas están buenísimas con unas kills espectaculares Y en una me cargo a una escuadra completa Si cracks, es espectacular y lo que más me gusta de esta región es que tengo el pin que tengo en la región de sur Ya que Brasil está muy cerca de aquí y pues parece que los servidores son parecidos Que sepan que no estoy jugando en mi cuenta, por eso cuando mate a alguien no sale mi nombre Pero obviamente soy yo el que está jugando, está más que claro Y bueno, píquenle a ese botón de me gusta si quieren que llegue a Heroico en la región de Brasil Y suscríbanse ahora mismo si aún no lo han hecho cracks Y quiero que también todo el mundo vaya a seguirme en NimoTV porque estamos a 9000 seguidores de los 2 millones Así que si aún no me sigues crack, te pido ese favor, ve a NimoTV y sígueme Porque probablemente cuando estés viendo esto, estoy en directo Y sería épico que estés ahí en el momento en que lleguemos a los 2 millones Ahora sí cracks, les dejo con las partidas y espero que disfruten mucho de este video Sí, van a subirme aquí, van a subirme, ¿si alguien se puede acercar? Voy, voy, voy ¿Teguro? No, no, no Sí, sí, tengo a 3 aquí abajo Tengo a 3 aquí abajo Tengo a 1, me lanzó por la ventana porque si no me mata No tienes que llamar a 1, 3 Tengo a 2, tengo a 2, venga, 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 venga Ok, bueno Vamos Oh, buena Me cagué, tú eres loco porque yo decía Fuku me decían, no, 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 no los tienes ahí Y yo, bueno, viste Serán ustedes que están aquí abajo Mira, por la izquierda Tiroleso, tiroleso 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 ahí abajo Tiroleso Tiroleso Tiroleso, por la montaña, por la montaña En la torre, en la torre, en la torre Se fue corriendo, se fue corriendo, se fue corriendo ¿Seguro? Sí, sí, donde está Yan, donde está Yan, al frente Yan Se metió la cara, se metió la cara Ni un brillo como no me encuentro Tome a 1, tome a 1 Esa granada, no sé de quién son más, dale tome a 2 Tome a 2 Tome a 1 en el que quedaba, man En el... Allá en 210 hay más gente, no tengo más paredes Tengo 4 paredes, fuku, ven Hay paredes ahí, Donato, fíjame por favor No, toma, toma En el trailer, en el trailer esa hay gente Aquí en la roca la dejé Cuidado, cuidado Está re pegando, man Tome a 1 Así tumba a 2 Tome a otro ahí Fuuu, ni un brillo con el aeropuerto Sigues en el trailer Me avisan si salen, por favor Salió uno, salió uno, salieron los dos Seferón a la amarilla, creo Cuidado Mira en la cabeza, fuku, está tocadísimo No Lito, listo, listo El danger ahí dio Meo deus Meo deus, carazo, capa Clip ahí, familia Están disparando El frente ¿Dónde, dónde? En la casa de 2,75 Hay que matarlo a la boca Me da uno, me da uno, que va al diablo ese Rematen si pueden Bien Ahí lo rematen Punisher, era Punisher Adiós, Punisher, perdón ¿Está reviviendo en el hierro? No sé Tum 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 Tranquilo Tranquilo la cabeza de fin, me he moriado No, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Vamoo Vamoo Me quité como 100 AS Que están en la roca Ah, están en la roca Sí Como en esa roca que estoy yendo ahora yo Ay, sí, 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 yo no caigo Uda, pero el escopetazo me lo dio fue a mí No, 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 no Baje, baje uno, baje uno, baje uno Baje el de aquí atrás Bueno, 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 bueno Bueno, ahí dio un montón, loco, me dio este pedazo a mí ¿Qué? No sé, hay muchísima Yo baje a uno, baje a uno, baje a uno, baje a uno Le quité 51, le quité 51 Vamos, vamos, vamos WTF WTF Se puede revivirme Agarra y maté Aaaaaaah Venga Queda el bueno, queda el bueno Uno se escapó, uno se escapó, está reviviendo el de abajo, está reviviendo el de abajo Está reviviendo el de abajo Bueno Vamos Oh, los mataste a todos Ahí hay gente al fondo Vamos Uh, de donde venimos, de donde venimos Le dio uno acá, no, son dos Uh, me dio con la cara, pero le di en la cabeza yo ¿Me puede revivir? ¿Me puede revivir? Uy, qué buen tiriño, eh Gracias Tienes curas Tienes curas No, 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 no Cuidado, me está curando No, man Gracias, hay que Gracias Gracias, este brasil no remata No, ese debe ser ser Tieno No 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 Vente, 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 vamos a quedarnos aquí arriba. Hay un montón de gente atrás, vente. Me dispararon con un SB. Me dispararon con un SB. Se desarmaron con una escopeta también. ¡Oh! 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 Remataron un poco. Esos no eran las chileñas. Tengo más de granos argentinos. Están haciendo stun en la IP. ¡Oh! ¡Mira! ¡Le digo 3 cuadras! ¡Mira! ¡Dite! ¡No! ¡Le digo 3 cuadras! ¡Sí! ¡Mira! ¡Rubate! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡Mira! ¡Mira! ¡Oh! WOOOOW Que onda brasher esta pegando No se mueven asi OH Ahí tumbé a uno ahi al fondo En el camion rojo Ademas de buen mod alto jugador Claro el rey completo eh Nice Ojo OH Madre mía Ya fue Pero no podemos estar aqui Vamonos mejor A zonar de una vez Hacemos re estratégico brasher viste Si Honduras Es muy bueno por este bordecito Y quedarnos arriba 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 Saludame foco Si no nos disparan de la izquierda si no nos disparan Low shimpy Ahí también a la izquierda Eso no sigue Ignóralos Vamonos Vamonos Tenemos aqui la zona Ahora si podemos intentar Tiene silenciado o no verdad? Ya fue Vamo Lo tumbé a ese Lo tumbé a ese Púnchale Hasta que hora te quedas un poquito Hasta que de sueño Ojo eh ojo Si puedes bajar Si puedes bajar Repárate el chaleco Repárate el chaleco Puedes bajar ¿Por qué? No está bien Todo por aquí Ay Tópate No 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 La russiana Claro eh Vamos a hacer el remate con la viña Bienvenidos de atrás Oh Lo tomaron Miércoles es la de Kobe y Brian No No Uy uy Buenísima No Tiene un topo Hay cura hay cura No tengo paredes bro Lootea lootea No saben que estás ahí Déjame en paz Dejame en paz Dejame en paz Ya me ha jodido el vídeo In the merry go round Even though I'm grown I know I'm still a child at the bone I know I'm still a child at the bone Cause I'm merry go round Even though I'm on my own I'll always